¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse en bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y esta semana es una semana muy importante porque esta semana, literalmente mañana miércoles, yo no sé cuándo ustedes vean este video. Hoy es 14 de febrero. Feliz día de San Valentín para todos, aunque sea tarde ya. Pero mañana 15 de febrero me entregan la casa y hoy en la última inspección. Hoy voy a verificar que las cosas que apuntamos en la vez pasada y que notamos la vez pasada que había que corregir se hayan corregido. Así que si ustedes quieren saber lo que voy a estar haciendo hoy. ¿Y por qué llevo este palo? Mira, ¿por qué llevo este palo? ¿Ah? Que es un palo de escoba, eso de metal, para inspeccionar. Para inspeccionar también. ¿Quieren saber? Pues sencillo. ¡No se vayan! ¡Ay, estoy lucido con la casa nueva! ¡Terricola! Bueno, ya estamos aquí en la casa. Ellos están haciendo los retoques y pintando. toda la parte de afuera las cositas los chivitos de la parte de afuera para que la casa esté lista yo estoy aquí con mi palo escoba he's the man ok today he's the man Howard your last name Lovering Lovering because you have a dad I used to my dad ok well but he's alive the body stopped working yeah but the spirit is alive oh yeah ok así que está Howard aquí y me está llevando por toda la casa verificando que todo está bien vamos a ver la casa Howard ok ok los que se preguntan para que es el palo de escoba fíjese que esta casa tiene losas y entonces yo voy una por una las losas usualmente lo hago con una bolita de golf pero con mil cosas que tengo se me olvidó conseguir la bolita de golf pero si voy una por una las losas y voy haciendo así ellas hacen un ruido si hubiese una losa que está hueca va a sonar distinto va a sonar como puk 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 no soy bueno haciendo sonido coño yo no soy imitador ni nada de eso pero entonces tú vas a ir las a por losas y si hubiese una que está hueca va a hacer un sonido distinto y ahí yo le digo a Howard the one and only the master of the game Howard y Howard corrige todo lo que sea necesario no sé si se acuerdan del video anterior donde hice la primera inspección que aquí esa luz estaba no estaba centralizada y lo que hicieron fue poner otra acá yo le di dos alternativas o moverla al centro o poner una segunda luz entonces pusieron una segunda luz y ahora hay dos en esta área que es el área del living room y están en el mismo centro eso me tiene bien contento porque aquí es que voy a hacer el estudio de podcast y me conviene tener iluminación de la parte de arriba en cuanto a esta área todo está bien han corregido todos los detalles la parte afuera todo está corregido vamos a seguir mirando la casa quiero que vean algo esta puerta el color no sé si se ve bien aquí yo creo que se ve bien aquí eso es verde y yo dije hermano está cabrón una puerta verde como que no sé a mí me gusta el verde en los chavos ¿entienden? en el dólar me gusta el verde vamos y el amarillo me gusta más porque el oro me gusta más que el dólar pero miren esa puerta verde y trae esa parte de ahí arribita una ventana de embustes porque es que ahí no hay nada ¿entiendes? esos son un par ahí que lo ponen para adornar y trae fíjense que ahí debajo del techo tiene como unas columnitas yo me voy a pegar que también son verdes miren eso que también es verde entonces yo déjame meterme para acá para decírselos calladitos resulta que ellos no pueden cambiar ese color porque cada casa viene con una combinación específica y hasta el momento del cierre yo no puedo cambiar ese color y si lo quiero cambiar tengo que cambiarlo por un color que sea parecido por ejemplo ese que está ahí se fija todas las casas tienen una serie de colores pues entonces ya yo escogí un color café para que pinten esta puerta y para que pinten la ventana de embuste y esas piezas que están allá arriba y las pinten ahora bien yo tenía que comprar la pintura venir a pintar la puerta ¿qué uno hace? pues uno habla con la gente que trabaja aquí con los obreros no, vas a hablar con el contratista jefe no igual que cuando tú vas a un restaurante tú tienes que ser amigo del mesero olvídate de ser amigo no, no, del mesero ese es el bravo ¿entiendes? y aquí yo hablé con los muchachos y les dije coño, mira mano yo quiero pintar esa puerta yo quiero si te digo lo que me está cobrando por pintarme la puerta con eso ahora tengo que esperar al cierre es barato barato créeme como te digo barato es barato y esa es la manera de hacerlo voy a aprovechar a entrar dentro de la casa porque tengo que decirle dos o tres cosas más que se me quedaron y ya lo que es el contratista bueno, el asistente la mano derecha del contratista del área que se llama Robert Robert es el contratista Howard es su mano derecha y su asistente Howard se fue y así yo puedo verificar se fijan allí arriba hacía falta pintura ya pusieron pintura alrededor de donde está el extractor ese vamos a ver aquí la puerta le pusieron el stop el stopper este a la puerta eso era bien necesario esta otra puerta también tiene el stopper ahí abajo así que por lo que veo todo está bien verifique las ventanas todo está bien todo está en orden estoy contento ahora si hay algo que se me queda si hay algo que yo no me doy cuenta por ejemplo esto hace falta todavía esto no está derecho esto está un poquito como que del agua así ok y esta área de aquí que es una tapa aquí va lo que es el sistema inteligente que voy a llamar para que lo pongan luego de poner el internet esto está cubierto también por la compañía que vende la casa la casa viene con esto viene con cámara en la puerta pero no lo voy a poner hasta que no tenga el internet ahora bien quizás haya dos o tres cosas que se me quedan que no me fijé que no me di cuenta porque uno es un ser humano aquí lo importante es que uno tiene un año un año para verificar cualquier cosa cualquier defecto cualquier error y ellos vienen y lo arreglan yo creo que un año es más que suficiente especialmente para todo lo que tiene que ver con plomería porque si hay un problema de plomería eso tú te vas a dar cuenta rápido esta puerta del gabinete se fija que tiene ese tape verde la van a reemplazar ¿por qué? porque tiene un guayazo ahí y vamos a poner esa puerta nueva en el día de hoy y aquí todo está bien lo que es en el área de la lacena la verdad es que estoy complacido estoy contento yo las experiencias mías comprando propiedades recuerdo cuando compré el primer apartamento mi primer apartamento cuando yo lo compré que estaba en el cierre me dieron la mano me dieron felicidades por su nuevo apartamento y la verdad es que yo creo que yo hasta le caí mal porque yo no pensé yo le dije felicidades ¿por qué? si estoy firmando un papel donde tengo que estar haciendo un pago por los próximos 30 años todos los meses del año y eso fue una contestación como que medio malcriado aunque en el momento yo no lo pensaba yo honestamente dije lo que pensaba y eso me hace meterme en problemas un millón de veces el punto es que cuando compré ese primer apartamento yo no me emocioné para nada ese apartamento gracias a Dios está en Puerto Rico está saldo luego de eso yo compré la primera casa eso era una casa bien grande y esa casa me costó 387 mil dólares en ese momento de mi vida eso era una cantidad de dinero exorbitante y recuerdo que la persona que me financió un gran amigo mío hoy día se llama Rafael Despiau me dijo Javier ¿por qué tienes miedo? y yo le dije coño hermano es que esto es un pago altísimo para acabar dos mil cuatrocientos y pico de pesos más el mantenimiento y yo le dije esto es un pago altísimo y él me dijo ¿cuándo tú has ido para atrás en la vida? y yo le dije bueno la verdad es que nunca y me dijo tranquilo que tú lo vas a poder pagar y así fue vendí esa casa y eso haber hecho eso haberme atrevido a dar ese paso de tener un pago más alto me llevó a estirarme me llevó a trabajar más duro me llevó a entender que tenemos la capacidad de lograr cosas más grandes luego compré una casa más grande que esa y esa casa está en una urbanización que se llama Hacienda Real en Carolina allí era vecino de Tito el Bambino mi pana el patrón este y otra gente que vive que vive también allí que son personalidades una urbanización muy muy buena de ahí vendo yo había comprado unos terrenos en el área de Bayamón vendí esos terrenos vendí la casa Carolina y compro la primera casa acá ya cuando compro acá digo mira mano para qué yo quiero una casa tan grande la última casa de Carolina tenía cuatro cuartos tres baños tenía dos salas dos salas el patio era gigante y yo dije coño mano yo soy solo yo no tengo perro entonces yo decía bueno en caso de yo casarme vamos a hacer dos nada más para qué yo quiero algo tan grande y poco a poco en la vida uno se va dando cuenta que hay cosas que uno no necesita y que uno realmente las compra por el ego por decir mira para allá lo que compré entiendes y lo que tengo y qué sé yo pero ya con las casas yo he ido bajando la casa que tengo acá en Florida es una casa de tres cuartos dos baños y aunque si esa casa se me quedó pequeña ¿por qué? porque tengo mi oficina en la casa tengo un pequeño estudio de podcast en la casa y se me quedó pequeña entonces decidí no solamente comprar esta como una inversión sino que como les dije en el primer video tengo un gran amigo que vive acá está alquilado y lo voy a traer acá para que viva aquí y que el hombre cuide la casa y me ayude en lo que vamos a estar haciendo aquí en esta casa en esta área vamos a tener entonces el estudio de podcast para hacer los podcast este es el cuarto máster probablemente aquí tenga un mini estudio para hacer los videítos que yo hago de Reels y qué sé yo y entonces en este cuarto el área de garaje probablemente cualquier de la corbeta ahí en este cuarto voy a poner dos escritorios y aquí yo voy a estar editando voy a estar voy a hacer llamadas voy a tener un escritorio aparte por si necesito algún asistente quizás para hacer las ventas que hago de anuncios digitales de stories de Reels cosas así personas que quieran anunciar su negocio y cuadro eso de aquí entonces aquí va a estar viviendo el pana mío en este otro cuarto y también le dije coge este closet adicional para que tengas un closet adicional así que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta casa estoy feliz mañana es el cierre tengo que ir a hacer ahora un wire transfer una transferencia electrónica del banco para que mañana todo esté listo gente lo único que les voy a pedir yo sé que ustedes me quieren que me aman que me adoran antes que les diga eso recuerden que les dije que esta casa venía sin motor ya conseguí una compañía se comunicaron conmigo me dijeron mira Javier para mí sería un placer conocerte yo quiero ser la persona que te monte el motor el tipo se presentó me habló de un motor es un motor bastante no es un motor de ciento y pico pesos ni de doscientos ni de trescientos un motor heavy que trae cámaras se maneja con internet veinte cosas y estuvimos hablando y esa compañía va a venir a montar el motor les voy a hacer un video para que vean que compañía es para que vean como funciona que tipo de motor y ustedes puedan también elegirlo en caso de que compren una casa por acá en Florida con DH Horton y no tenga motor ahora bien que les estaba diciendo ah que lo único que les voy a pedir gente es que me echen la bendición que me dejen lo mejor esto es un nuevo proyecto un nuevo camino tengo estoy muy entusiasmado el cierre es mañana miércoles el jueves salgo a Puerto Rico voy a estar trabajando jueves viernes y sábado por la noche regreso acá a seguir trabajando deseenme deseenme éxito gente deseenme éxito yo trabajo bien duro pero siempre unas bendiciones y siempre enviarme buenas vibras funciona y más si son de ustedes que me quieren y me adoran los quiero y me quedo corto y si les gustó este video denle like compartanlo para que la gente entienda cómo se hacen las inspecciones en las casas y cómo funciona todo esto y ahora sí nos vemos en el próximo video voy para casa a hacer mi primera comida que ya tengo hambre ay 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 que está pasando ay que está pasando ay que está pasando la madre sé la madre sé la madre sé la madre sé la madre